Se dice de mi Se fijan si voy, si vengo o si fui Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa Porque pierden la cabeza ocupándose de mi Yo se que hay muchos que desprecian comprar Quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y mas de uno se derrite si lo miro Y se queda así suspiro resoplando como un fondo Si fea soy pongámosle que de eso no me enteré En el amor yo solo se que a mas de un gil Deje de a pie Podran decir, podrán hablar Y suspirar y rebuznar Mas la fealdad que Dios me dio Mucha mujer me la envidio Y no dirán que me engrují porque modesta siempre fui Yo soy así Y ocultan de mi Ocultan de mi Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores Y además otros privores que producen sensación Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón La gente de mi Critica la voz El modo de andar La pinta la tos Critican si ya La niña perdí Se fijan si voy Si vengo O si fui Se dicen muchas cosas Mas si el bulto no interesa Porque pierden la cabeza Ococándose de mi Si fea soy pongámosle Que de eso aún no me enteré En el amor yo solo sé que amas de un gil Deje de a pie Podrán decir, podrán hablar Y suspirar y rebuznar Mas la fealtad que Dios me dio Mucha mujer me la envidio Y no dirán que me engrují porque modesta siempre fui Yo soy así